¡Vamos a contar una historia hoy! Es una historia diferente a la que venimos contando porque la historia tiene que ver con desterrar algunos mitos Viste que cuando se habla de cuidado de medio ambiente decís, bueno, pero eso no da plata Puede dar plata Las cosas que se hacen de reciclaje están buenas, pero más o menos Estos están buenos de verdad, el producto terminado Pero hay una historia atrás una historia de un grupo de jóvenes que en algún momento pensaron no primero en hacer una empresa exitosa sino también en ayudar a gente que estaba en una situación muy vulnerable a hacer algo con lo que otros no usaban es decir, reciclar pero además de darle trabajo, por ejemplo, a presos a personas en situación de calle a personas vulnerables todo ese combo que en otro caso pareciera difícil de armar de pegar de pagar y de monetizar ellos lograron hacerlo en Mendoza y la verdad es que tienen atrás algunos secretitos que vale la pena escuchar porque puede servir de ejemplo para otras personas Ya, ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ale? Andamos ¿Cómo va eso? ¿Venís vos? ¿Bien? De primera Andate 15 años para atrás en el tiempo imaginabas, estamos al depósito proceso productivo estar hablando en estos términos La verdad que no me imaginaba nada de esto y está bueno dicen que las cosas más lindas que te pasan en la vida es las que nunca te las hubieras imaginado La basura siempre la hemos querido esconder o meterla abajo de la alfombra y nosotros queremos cambiar ese paradigma y mostrar que con la basura de hecho hoy está pasando en economía circular donde residuos de una industria se transforman en materia prima de otra y estás demandando menos materia prima de la naturaleza y la estás cuidando Claro Y después otro que me gusta mucho les damos segundas oportunidades trabajamos con lo que nadie quiere trabajar y con lo que todos quieren esconder en la sociedad que es la basura y las personas privadas de su ribeta Compañeras que han salido y no han conseguido trabajo hasta el día de hoy mejor consiguen un día, dos días y lamentablemente desde la computadora salta Es como yo les digo todos los que salen no son iguales unos quieren aprender otros quieren salir bien otros quieren salir con un oficio otros no Una de las cosas que me parece genial que ellos lograron cambiar el concepto de que todo lo reciclado y recuperado era de mala calidad se puede hacer algo reciclado de buena calidad que sea lindo que esté a la moda empezar a contagiar a otras empresas que tengan mejores prácticas estoy un poco en ese proceso como acompañar a otros a generar menos daño por lo menos me considero alguien positivo creo que me gusta más quedarme con las cosas buenas y de las malas a aprender todos venimos a aprender algo a ver que está haciendo algo que le sirve a los demás o sea que no solamente él podría estar ganando mucha más plata si hubiese aprovechado algunas de las de las invitaciones que le han hecho afuera pero no sería tan buen padre ni estaría haciendo esto o sea creo que constantemente privilegió hacer el bien o hacer las cosas bien o mejorar el medio ambiente a su hija le habla no uses papel de más porque están cortando árboles cerra la canilla porque el agua es algo que nos falta o sea en su vida constantemente es así y en esto de usar y de reciclar y eso ¿sentís que hubo como una lamparita que se te encendió en algún momento? nosotros un amigo en común de los tres fundadores nos contó que en África hacían unas sandalias con neumáticos pero era cortaban directamente sobre el neumático era como muy rústico con alambre y nosotros nos pareció buenísima la idea pero dijimos bueno pero hagamos un producto que si no te dicen que está hecho con material reciclado o con basura no te das cuenta y ahí puede ser una buena revolución y desarrollamos un producto con una menor carga ambiental que los productos tradicionales porque demandamos menos materia prima de la naturaleza no estamos demandando material virgen como una maquinaria que ya funciona pero para que esa maquinaria funcione empezaste con una pieza o con un domán con un capital ¿cómo fue aquel comienzo? si nosotros pusimos nuestros ahorros y también fui a vivir a Buenos Aires y me metí en un programa de emprendedores donde terminé ganando un premio donde estaba recién empezando todo lo que era el ecosistema emprendedor en Argentina y en Latinoamérica y nada creo que también en eso soy como muy jugado cuando estoy convencido de algo como que no voy midiendo las consecuencias ¿te gusta vos verlo en ese camino lo que está haciendo? si, si por supuesto es un orgullo para por supuesto que nos orgullece en lo que hacen los tres hijos pero creo que él para la sociedad hace cosas muy importantes ¿usás algo de lo que hace él? uso zapatillas estoy usando una camisa mi mamá es artista mi papá es contador nada que ver son como dos opuestos creo que tengo a lo mejor una mezcla de esos dos como que desde chico creo que me enseñaron a la empatía a ponerte en el lugar del otro a ponerte en las zapatillas del otro nada menos que en las zapatillas ¿no? si luego te digas a eso entendí que estás salvado vos ya estoy salvado por ahí en los objetivos que tenía de dejar una hueda por mínima que sea pero muchas veces pienso bueno y cuando tenga la plata ¿qué voy a hacer? y voy a seguir haciendo lo mismo que hago todos los días pero voy a seguir teniendo otros desafíos para que todos también esté mejor si vos hoy tuvieras que definir el secreto de tu éxito ¿cuál es el secreto? ¿tu secreto? sí creo que el secreto de mi éxito es tener la libertad de elegir lo que querés hacer y con quién lo querés hacer tuvieras que dar al emprendedor que no se anima que se yo dejar cambiar ¿qué es lo que hay que tener? primero le diría que intente hacer algo que lo apasione porque eso te mantiene vivo los días que no son tan buenos y segundo que que hagas las cosas en equipo siempre en el equipo alguien te aporta lo que vos no tenés y eso también es crecimiento o sea imposible hacer las cosas solo más allá del éxito y todo lo lindo del proyecto ¿cuánta sabiduría que tiene él además de mucha calma esa cosa de la conciencia del equipo de ayudar al otro de ponerte en las zapatillas del otro nada es para aprender sí viste que dice que los padres hacían cosas que no tenían nada que ver pero siempre hay un poco ahí en la genética como maman lo que hacen los padres y como los educan la mezcla entre el artista y el contador eso bueno ahí está José Gelta además es un joven líder mundial fue elegido entre los 100 líderes mundiales hace unos años y estuvo en Harvard estudiando hace un mes se va a Ginebra dentro de dos meses capacitándose todo el tiempo una mente brillante exportan a Uruguay a Chile también piensan en exportar a toda América Latina les va muy bien además y hacen cosas lindas y el ejemplo de esta mujer que estaba en la nota que ella está ahí en la nota trabajando pero es una persona que estaba presa y las salidas transitorias labura ahí y la dejan sola cuando nosotros llegamos temprano a la empresa 8 de la mañana nos abrió la puerta a ella es decir la confianza total en esta mujer que todavía está cumpliendo su condena y es parte parte importante en la empresa y en ese taller que tienen piensan abrir otro taller están expandiéndose es un ejemplo realmente un ejemplo extraordinario de que se puede hacer bien se puede cuidar el medio ambiente y además hacer plata como están haciendo espectacular esperamos la próxima dale que lindas las zapatillas están buenísimas te dio alguna hay un par para acá no se las dieron todavía no capaz que son todas de tuta están por ahí ahora las buscamos dale gracias gracias gracias